...fundador de Los Tres Reyes, es un guitarrista que ha transitado entre la música clásica y popular, cuyo prestigio llega a Estados Unidos y Europa. Tiene un sitio de honor entre los grandes requintistas de nuestro tiempo y es capaz de construir verdaderas catedrales sonoras con su guitarra. Hoy nos honra con su presencia y nosotros reconocemos su trayectoria y su sonido distintivo que tantas emociones nos ha causado a lo largo de los años. Bueno, pues no me queda más que agradecerles al nombre de la licenciada Sofía García Camil y brindarle luego un aplauso, a pedirle que le damos un aplauso al maestro Gilberto Puente. Buenas noches, tengan todos ustedes. El gobierno del estado de Puebla de Zaragoza, la Secretaría de Cultura y el Festival Internacional de Itámar del Noreste, otorga el presente reconocimiento al maestro Gilberto Puente por su gran trayectoria artística y su incansable labor como promotor de la música, dando con ello identidad nacional a numerosas generaciones de mexicanos y colocando al país en el plano internacional de la cultura musical. Santillo Puebla de Zaragoza, julio de 2013. Maestro Gilberto, verdaderamente es un placer tenerlo aquí con nosotros. Le agradecemos mucho el que haya aceptado. Estamos muy emocionados de recibirlo aquí en nuestra ciudad. De parte de la Secretaría de Cultura, la licenciada Ana Sofía García Camil. Le damos la gran bienvenida y tenga bien esta reconoción. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me siento muy emocionado por este merecido reconocimiento que me hace la Secretaría de Cultura y el maestro Martín Nagal. Y quiero agradecerles también que yo nací en Ciudadanagua, Coahuila, pero me crié en Nueva Rosita, Coahuila.